Ibrahim Pasha, bienvenido. El sultán lo está esperando. Bien, Zumbulag. No quiero hacer esperar al sultán. Zumbulag, ¿cómo está todo en el harén? No se preocupe por el harén. Hurrem está en una mala situación. A mí no me importa, Hurrem. ¿Cómo está la sultana Tice y su madre? La sultana Tice está enferma. Está preocupada y cansada. Se nota en su rostro. El gran vizir Ibrahim Pasha mora la tarde El Pasha está aquí, Su Majestad. Mi señor. Mi señor, estoy listo para lo que usted decida hacer conmigo. Espero que sea usted quien me mate. Si lo desea, estoy dispuesto a suicidarme. ¿Ibrahim ha llegado? Sí, recién llegó. Y se reunirá con él en este momento. Somos como ovejas, Gulfen. Nos pueden matar en cualquier momento. Por ningún crimen. Aférrese a su fe en Allah, Sultana. Él nos protegerá. En el nombre de Allah. ¿Has venido con malas noticias, Zumbulag? Dilo. Se acabó. Ibrahim fue ejecutado. Sultana dice... El Sultán desea verla. Gulfen. ¿Por qué querrá verme? Debe controlar sus emociones, Sultana. Vaya, no lo haga esperar. ¿Por qué? No lo haga. 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 Ya basta, Hurrem, ya basta Suéltame, suelta mi mano, me lastimas Ustedes mataron a Isé Hurrem, basta, ve a tu habitación Solo empeorarás las cosas Solo empeorarás las cosas Mi señor Te prometí una vez, Hatice Que me aseguraría de que fueses feliz Tu compromiso con Mehmet Sharobi queda anulado ¿Crees que no tengo corazón? ¿Que no siento tu dolor? Ibrahim es el hombre correcto para ti Y decidí que te casas con él Perdóneme por ser directo Pero tengo un último pedido La Divina Comedia Mi padre y mi hermano me acompañan Me esperan afuera Quiero que mi cuerpo se ha llevado a Parga para enterrarme junto a mi madre Si no le molesta, claro está Por supuesto que no me molesta, Ibrahim Pero antes Tienen que asistir a la boda Y cuando mueras podrán llevar tu cuerpo Y enterrarlo en Parga No pensé que fueras un cobarde ¿Abandonas tu amor así de fácil? ¿Dejas a Hatice sufriendo y te marchas? ¿Crees que no respeto el amor? Yo te iba a matar ¿Cómo pudiste pensar eso? Soy injusto, ¿eso crees? Hatice Hatice, abra los ojos, despierta Levántate Discúlpeme, su majestad Su sorpresa me mareó ¿Realmente me casaré con Ibrahim? Claro que lo harás Creo que Ibrahim es el mejor hombre para ti Dile a la sultana que comience con los preparativos ¡Gulfem, no creerás lo que sucedió! El sultán me ha perdonado Ibrahim y yo nos casaremos Lo sé ¿Cómo lo sabes? Me acabo de enterar Ibrahim me mandó a buscarla La espera en el jardín Debemos hacer algo, Zumbulak ¿Qué tal si es inocente? No lo sé Pero ojalá pudiéramos hacer algo ¿Crees que está diciendo la verdad? Porque solía mentir Debemos hacer algo para asegurarnos Si es culpable o no Es cierto Pero ¿cómo? Mi sultana Durante todo mi viaje Soñé con estar en el lugar de esta mariposa Y morir allí sobre su pecho O solamente tocar su mano Ibrahim Te extraño tanto Recé por tu regreso No tuve ni un momento de felicidad Durante tu viaje Ni me sentí viva Prometo hacerla feliz otra vez Cuidaré de usted Y la protegeré Con todo lo que tengo Será mi corazón y mi alma Por el resto de mi vida ¿Esto es un sueño? Si es un sueño Ojalá nunca más despierte Llévame al paraíso Lo prometiste Estoy segura de que tu familia Se alegró de verte Después de tanto tiempo Si, estaban felices Y sorprendidos Mi padre no creía Que aún seguía con vida Ellos vinieron de Parga Y me esperan en el parque delantero Seguramente no te dejé ir Después de tantos años ¿Qué hizo tu madre cuando te vio? Mi madre falleció Perdóname Espero que estén al cielo ahora Pero puede vernos Eso siento Ella nos ve a los dos Y está muy feliz Sultana Se hace tarde Ahora Debo despedirme Ya no más Estaremos juntos pronto Y la haré feliz Como le prometí antes Su majestad Oyó lo que sucedió hoy No sé si es cierto ¿Qué oíste? Espero que buenas noticias Es sobre Hurrem El sultán la expulsó del palacio Así es Es su última noche aquí Partir a Manana Que Allah le otorgue Una larga vida a su majestad Atice ¿Se dirige a ver a la sultana? Sí ¿No puedo verla? Sí, pero no está de buen humor hoy Y creo que está molesta con usted ¿Por qué no regresa luego? Gracias, Daye Pero debo decirle algo importante Y no puede esperar Y quiero que vengas Me gustaría que estés allí Siento que no te veo hace mucho tiempo, querido Mustafa Tienes que venir a verme todos los días Mira este hermoso rostro Sultana Necesito hablar con usted Es muy importante Maydebran, toma a Mustafa y ve a tu habitación Permita que se quede El sultán Suleiman Me dijo que se lo dijera a todos El sultán Anuló mi compromiso con Mehmed Shalobi A partir de hoy ya no soy su prometida ¿Esas fueron las órdenes del sultán? Sí, sultana También dijo Que debe comenzar los preparativos para la boda ¿Qué boda? ¿El compromiso no fue anulado? La boda entre Ibrahim y yo El sultán aprobó nuestro matrimonio Felicitaciones, sultana Serán muy felices Ibrahim, ¿regreso a Tise? Sí, Mustafa Sultana ¿No tiene nada para decirme? ¿Qué puedo decir? ¿Te importa lo que piense a Tise? El sultán no desea ver a su madre, Daye Mi hijo el sultán me evita Está ocupado por las tardes, la vera mañana Sé que no está ocupado Me evita porque está muy avergonzado por enfrentarme ¿Sabes qué, Daye? Lo que más me molesta es que ya no soy importante para mis hijos Perdí el control Sultana se pone muy sensible cuando habla de sus hijos Sufrí mucho por ellos, ¿sabes, Daye? Y no quiero nada a cambio Solo quiero que respeten mis decisiones También debemos respetar los sentimientos de las personas La sultana Tise no hizo nada malo Y jamás la ha desobedecido Daye, ¿qué es lo que estás queriendo decir? Sultana He dedicado mi vida a su servicio desde hace 30 años Y lo haría por otros 30 años si pudiese Pero estoy preocupada por usted Y no quiero que sea injusta consigo misma ni con los demás Sabe que no tengo a nadie más que a usted Discúlpeme por ser tan directa ¿Rompiste el compromiso de Tise? Así es, madre ¿Por qué? ¿No querías que hiciera eso? ¿Anular el compromiso por la enfermedad de Shalobi? Ese no es mi problema Y el problema es Ibrahim No quieres que él sea tu yerno Es mi hija la que se casará Yo no puedo opinar al respecto Lo que debe hacer una sultana es respetar mi opinión No puedo imaginar a Ibrahim Pasha como mi yerno No hay necesidad de alterarse Estoy segura de que ese matrimonio hará muy feliz a Jatice Sé lo que estoy haciendo Tranquilízate Debemos organizar una boda sin precedentes Comienza ahora los preparativos Quiero que la gente hable de esta boda por años Haz lo que desees Pero eres responsable si tu hermana no es feliz No lo olvides ¿Hurrem se marcha hoy? Sí Indiqué que preparasen un ala en el viejo palacio No necesitará nada No necesitará nada No necesitará nada